Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Doctor Urgiles, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros acá en Radio Fuego. ¿Cómo está la situación? ¿Genéticamente estamos más propensos a recibir este virus? Yo pensamos que nuestra genética no estaba como para que el virus nos infecte. Cuando hablamos de genética, lógicamente que tú y yo tenemos que tener un receptor en las células para que el virus pueda entrar. Entonces, si no lo hubiéramos tenido esos receptores, lógicamente que el virus no entra y no va a producir la enfermedad. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Yelicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos acá a Radio Fuego 106.5, como siempre, la mejor música y la mejor información. Querido Pachito, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Qué bueno, bueno. Tengo el gusto de tener al doctor Hernán Urgiles, Morejón, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital del IES de Los Ceibos con nosotros. Doctor, doctor Urgiles, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros acá en Radio Fuego. ¿Cómo está la situación en el Hospital de Los Ceibos? Hola, Mariela, buenos días. Un gusto de estar contigo, pues, cualquier inquietud, pues, a la orden en tu prestigiosa emisora. Gracias. Y, ¿qué te digo? Pues, lógicamente que la situación se ha ido poniendo difícil, más de lo que pensamos al principio cuando el virus apareció en China y pensábamos que no iba a llegar acá, porque a lo mejor nosotros genéticamente diferentes y no iba a ser tan agresiva y la enfermedad, pero lógicamente que ha ocurrido un poco todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, esa es la situación, pues, todavía nosotros permanecimos. ¿A qué se refiere con todo lo contrario? ¿Genéticamente estamos más propensos a recibir este virus más adecuadamente y más cómodamente para el virus? Claro, lógicamente que cada raza es diferente, hay enfermedades que son razas específicas por su condición genética. Entonces, al principio pensamos que nuestra genética no estaba como para que el virus nos infecte. Usted es monólogo, ¿no? Y usted lo habla con conocimiento de causa. Claro. Cuando hablamos de genética, lógicamente que tú y yo tenemos que tener un receptor en las células para que el virus pueda entrar. Entonces, si no lo hubiéramos tenido esos receptores, es lógicamente que el virus no entra y no va a producir la enfermedad. Entonces, es igual que pasa ahora con el VIH, por ejemplo, que hay mucha gente que no se enferma porque no tiene el receptor para el virus. Pero no nos resultó que realmente tenemos receptores para el virus y una cepa quizá agresiva que nos llegó. Y en estos días, pues, estamos viendo que algún estudio ha hecho la Universidad Central, creo, o la Universidad Católica, en donde ha ido determinando algunas cepas de virus. En algunas están muy virulentas, otras menos virulentas. Entonces, de acuerdo a eso, pues, se produce la enfermedad. Ok. Entonces, Latinoamérica fue, digamos, un caldo de cultivo para el virus. Lo entiendo así. No, pero eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Pero genéticamente hablando, fuimos un caldo de cultivo. Ya. Es decir, nuestra genética nos dio para que tenemos el receptor para el virus. Y lógicamente, pues, el hecho de que tengamos el receptor, el virus puede entrar y la agresividad de la enfermedad se da de acuerdo a la cantidad de virus que entra en el organismo, de acuerdo a la puerta de entrada, de acuerdo al sistema inmune que esté depresivo de un individuo. Entonces, allí rápidamente el virus ejerce su poder citopatogénico y produce una enfermedad y esta puede ser sumamente agresiva, que no nos da tiempo a actuar. En estos momentos, por ejemplo, si te contagias con una poca cantidad de virus, a lo mejor te da unos síntomas pequeños y no pasas a tener una enfermedad grave, sino un contagio asintomático que lógicamente se resuelve muy bien. Ok. Ok. En este momento. Ok. Pero, doctor, lo que no entiendo es por qué razón usted me habla de los receptores que son tan importantes, o sea, para recibir un virus, pero por qué en Latinoamérica se dieron tan abiertamente esos receptores? ¿Qué pasó? Digamos que la migración en el mundo ha hecho que nos mezclemos genéticamente con toda la población de todo el mundo. Entonces, todos nosotros tenemos genes de la población europea, tenemos de Medio Oriente, tenemos de la población indígena también de acá, pero ya se ha vuelto una mezcla completa. Entonces, ya no hay genéticamente puros en el mundo, ¿no? Ok. Entonces, quizás los que más nos hemos mezclado, a lo mejor tenemos más receptores para ciertas enfermedades, así como tenemos resistencia para otro tipo de enfermedad. Entonces, la migración ha hecho, pues, que, como digo, que nosotros tengamos genes de diferentes etnias, que casi en el mundo ya va quedando muy poquitos y segregación genética, ¿no? Sí, todos estamos mezclados. Ese es más o menos el mensaje. Doctor, y, bueno, he sabido el día que estuve conversando temprano con un doctor y me decía que realmente la reproducción de este virus en la garganta y en la nariz es mil veces más fuerte que era el caro. Lógicamente eso se va viendo, pues, que cada vez que va pasando los días y vamos aprendiendo más del virus. Lo que realmente hemos visto en nuestra práctica acá, que en algunas personas, pues, el virus ha sido sumamente agresivo. Agresivo. Que no les ha dejado llegar al hospital, se han muerto en el carro, se han muerto en la calle. Sí. Y realmente ha sido esa circunstancia que lo hemos visto, lo hemos vivido, y realmente a ratos no nos explicamos la agresividad del virus. Entonces, la agresividad y la cantidad del virus son dos factores importantes que van, lógicamente, a establecer que una enfermedad sea más grave y tenga un desenlace fatal. Ahora, lógicamente, ya nosotros vamos viendo que el virus produce una reacción inflamatoria exagerada, que es generalmente la que causa el daño en el pulmón, y vamos viendo que también hay trastornos de la coagulación. Entonces, será como una enfermedad autoinmune, como una trombosis autoinmune, y ha ido variando la manera de ir tratando a la enfermedad de acuerdo al estadio en el que se encuentre. Ok, ok. Por eso hay ahora las diferentes teorías, que al principio se toma hidrocloriquina, que después se toma un antifoagulante. Este tipo de cosas han ido evolucionando, ¿no? Sí, realmente hemos ido aprendiendo y hemos tenido ya resultados. Yo te digo que la semana pasada he visto 10 pacientes, de los cuales 2 fallecieron, lamentablemente, y los 8 han logrado recuperar haciéndoles un seguimiento adecuado, un tratamiento adecuado, y de acuerdo a cada un paciente, es decir, no le puedo mezclar a todos los pacientes y darle lo mismo, sino vamos viendo en qué estadio está, de acuerdo a su relación inflamatoria, y cómo hay parámetros para medir su estado inflamatorio, y cómo va revirtiendo eso, de acuerdo a la terapia que le vayamos, pues, administrando. ¿Cómo está el cuidado, la unidad de cuidados intensivos? ¿Cómo está el hospital? ¿Sigue lleno de COVID? ¿Cómo está desarrollándose el hospital de los 6? Bueno, actualmente, si te digo que ha bajado un 10% de la asistencia hospitalaria. ¿Ha bajado al 10%? Pues, más de un 10%, un 10% a un 20% se vive, y asimismo ha bajado ya la mortalidad, ya no es el de terror que pasó en los días, pues, te digo, hace unas 2, 3 semanas, donde realmente, pues, se abarrató el hospital y todos, pues, no sabíamos qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Qué momentos más duros, doctor? ¿Cómo los habrá vivido usted? Sí, realmente es una situación muy, muy complicada, que uno ve morir, vimos morir compañeros, vimos morir el asistente, el secretario, el chofer de la ambulancia, es decir, gente que estaba con nosotros hace 8 días, y a los 8 días ya no estaban. Hemos tenido también compañeros que se han recuperado luego de estar 3 semanas en cuidado intensivo. El compañero endocrinólogo del Hospital de los Seibos, la semana pasada fue dado de alta, pues, afortunadamente, pudo recuperar. El compañero doctor Benítez, intensivista del Omni Hospital, también pasó como 3 semanas en cuidado intensivo, y afortunadamente también está recuperado. Pero no así, con otros compañeros, con otras personas, que los teníamos en la consulta, y que realmente no los volvimos a ver nunca más. ¿Qué es lo que usted cree que más ha dado resultado, ya cuando llegan al hospital, para que los pacientes salgan, para que tenga éxito el retorno a sus hogares? Bueno, ya ha ido aumentando realmente el cuidado. Al principio nos faltaron médicos, nos faltaron manos, gente que sea experta en emergencia, gente que sea experta en cuidado intensivo, gente que sea experta en clínica. Entonces, eso fue lo que faltó. Después, ya con el advenimiento de más personal, pues, se ha ido, como decirte, apersonalizándose más con cada uno de los enfermos y tener ya un cuidado adecuado y hacerles un seguimiento, hacerles una evolución adecuada, pero con el talento humano necesario, con los medicamentos necesarios, con los medicamentos necesarios, con las pruebas necesarias. Todo eso ha ido sumando para que la cuestión vaya mejorando. De lo contrario, pues, lógicamente, siguiéramos en las circunstancias de antes en donde nos cogió de sorpresa. Claro que sí, doctor. Usted que es inmunólogo, ¿tiene la teoría de que las personas que se enferman de COVID ya son inmunes al COVID o todavía no se sabe o es una teoría en discusión? Ya, estamos en eso, justamente, en que todavía no tenemos una medida de la cantidad de anticuerpos que produce una persona que haya enfermado. Este rato lo único que estamos midiendo es decir si es positivo o negativo. Entonces, en Estados Unidos ya están trabajando para determinar la cantidad de anticuerpos que tiene y cuánto dura esos anticuerpos. Es decir, si yo le determino a los anticuerpos ahora y veo que tiene una cantidad de 2.000 unidades y después de seis meses o de un año tiene las 2.000 unidades, pues, digo que va a tener una inmunidad permanente, ¿no es cierto? O una inmunidad relativa que es que desaparece. Entonces, todavía no se puede medir. Están realizando las pruebas, los ensayos, para determinar la cantidad de anticuerpos que tiene una persona después de haber enfermado. Es decir, que si uno no puede sentirse COVID-free, o sea, libre de COVID, ya te enfermaste. No, todavía eso está en discusión y todavía se espera un resultado de los laboratorios o de la OMS de manera oficial, me imagino. Claro, exactamente. Se está investigando todavía, pero la historia natural de los virus hace que uno después de enfermar una vez, realmente la inmunidad es duradera y no vuelve a repetir. Son virus como la varicela, el parampión, la poliomielitis, etcétera, que crean inmunidad permanente y ya no te vuelven a dar. Eso se supondría, eso se supondría. Exactamente, esa es la historia natural. Pero no se sabe, porque si es de la familia de los coronavirus, que también es el SARS, si no me equivoco, pues yo creo que el SARS no produce inmunidad, ¿o sí? Sí, produce inmunidad. Permanente. ¿Cómo se llama? No permanente, sino que tiene un periodo de un año, dos años. ¿Cómo la influenza? Tiene que crecer la cantidad de anticuerpos exactamente. Ya, ok. En este virus, un virus nuevo, pues que se está estudiando de todas las maneras, a ver incluso si se puede utilizar el suero o el plasma de una persona que enfermó como neutralizante para otras personas. Pero hace, hace una semana salió que eso sí, pues ya estaba aceptado por la FDA, de que sí podría inmunidad, o sea, sí podría ayudarle en el proceso de recuperación de una persona un plasma de uno, de alguien que haya tenido COVID. Exactamente, pero el rato que nosotros de aquí en Guayaquil hacemos eso, lo hacemos de una manera empírica, ¿no es cierto? Claro. Porque tengo que yo medir la cantidad de anticuerpos que tiene esa persona y saber cuánto va a funcionar como neutralizante. Ya. Es decir, si hago empíricamente el estómago de una persona que enfermó, pero esa persona misma desarrolló la cantidad suficiente de anticuerpos, entonces voy a decir, esto no me funcionó. Ya. Entonces, todo eso pues está en el tapete, en la carpeta, y cada día pues vamos aprendiendo más. Es que es un virus muy joven, tiene 90 días apenas, doctor, o tal vez un poco más. No tiene mucho más. Bueno, pues lógicamente aparecieron los primeros casos en la China y no lo tomamos en serio, ¿no? Claro. No lo tomamos que rápidamente se va a diseminar, y eso también, la diseminación rápida fue por la migración, ¿no es cierto? Tenemos gente de todo el mundo, todos han viajado en un avión, todos estuvieron en Europa, tenemos gente en Italia, en España, en Estados Unidos, mucho más que nadie. Entonces, y nosotros también que viajamos de todas partes del mundo, cualquier momento podíamos agarrar el virus y traerlo para acá, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a veces pues, como el virus del VIH cuando llegó al Ecuador, por ejemplo, dijimos que tal vez no iba a llegar, pero llegó y se quedó. Entonces, los virus, pues hay que tenerles un poco de cuidado y esperemos que prontamente tengamos una vacuna, pues, que sería la solución para este tipo de pandemia. Pero lo de la vacuna, me dicen que cada día está más cerca, no sé qué tan, o sea, juicio de valores, ¿no? Qué tan cerca es cerca, me explico. No sé si para el verano de Europa, no sé si para el otoño de Europa, o sea, no lo sé. ¿Usted qué sabe, doctor? ¿Sabe algo sobre alguna vacuna? Porque sé que hay ocho, o sea, sé que hay 140 laboratorios que están tratando vacunas en todos, en muchos lugares en el mundo, pero sé que hay ocho que están ya muy cerca, entre ellas una de Inglaterra. ¿Qué ha sabido usted en relación a las vacunas? Bueno, todos, hay muchos grupos que están trabajando en eso. Ajá, claro. Y la tecnología que tenemos en todo el mundo, pues, es de maravilla y se realizan vacunas para todo tipo de gérmenes. Y lo importante es que ellos tienen que probar que la vacuna sea inocua y que la vacuna sea eficiente. Entonces, hay que hacer pruebas en humanos. Entonces, esa es la fase que se demora un poco porque algunas ya han pasado sus pruebas experimentales en vitro o en animales de experimentación. Pero toca hacer la prueba de eficacia, es decir, qué tan fuerte es esa vacuna para producir los anticuerpos para proteger contra la enfermedad. Entonces, tiene que reunir esas condiciones de ser inocua y de ser eficaz para poder administrar, pues, masivamente. Claro, pero no se sabe, no se sabe todavía, sobre todo también por los efectos secundarios, doctor. Porque de repente puede, o sea, todo tiene efectos secundarios, hasta el agua bendita, todo. Entonces, hay muchos, y de hecho, pues, son famosos los remedios o las pastillas que son por una cosa y luego resultan ser para la otra. ¿Cuánto tiempo se toma este doble ciego? Que supuestamente dura mucho tiempo, pero ahorita estamos todos, o sea, los laboratorios y los que están experimentando están a contratiempo en relación a producir y que el doble ciego se realice eficazmente. ¿Cuánto tiempo usted les da a usted que esté en el mundo de la inmunología y que es con su especialidad? Sí, algunos grupos hablan de los cuatro meses porque han comenzado ya desde el principio que apareció la pandemia y han estado trabajando en eso. Y todos los grupos van trabajando en el mismo camino. Ahora ya no hay el secretismo que había antes de que yo voy a hacer una vacuna, pero no te digo a vos cómo voy a hacer. Entonces, ahora ya no. Ahora están trabajando en conjunto. Claro. Exactamente. Ya se hacen en conjunto y cuando salga la primera, pues, lógicamente, la segunda que salga va a querer ser mejor que la primera. Entonces, todo eso va haciendo que eso vaya a ser más eficiente. Y todos esperamos que en términos de unos tres meses, pues, ya lo tengamos en el mercado. Y ya estemos del otro lado. Dios mediante. Sí, sí. Dios mediante. Esa va a ser la solución realmente de la pandemia. Claro. Doctor, perdóneme, pero usted si tuviera que dar una opinión en relación de cuánto tiempo más debería durar el aislamiento absoluto, no el distanciamiento social que empezaría el 4 de mayo, ¿cuánto tiempo daría usted que es inmunólogo? Bueno, a ver, y realmente, ¿qué nosotros ganamos con el aislamiento? Ajá. Es decir, que menos gente se infecte, que haya menos focos de grandes cantidades de virus, ¿cierto? Ajá. Pero, si nosotros distanciamos a las personas, es justamente para que no coja mucha cantidad de virus, o a lo mejor se infecte con un poquito de virus y pase asintomático. Ya. La idea es que se cumpla el 80-15-5. El 80% coja el virus y tenga una infección asintomática, es decir, que no le produzcan ningún síntoma. Ajá. Y el otro 15% que tenga síntomas leves y el 5% puede tener enfermedades graves. Entonces, como digo, la idea, pues, Guayaquil no se ha dado un aislamiento que hubiera requerido, por lo tanto, vamos a necesitar de unas dos o tres semanas más, porque no vale aventurarnos muy rápidamente, solamente por circunstancias que, a la final, todos perdemos, todos estamos en eso, pero lo más importante para nosotros es la vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Tengo aquí la hora, averiguamos, y yo creo que no hay ninguna persona que no tenga un conocido o un familiar que haya muerto de este virus. ¿Y eso qué significa el porcentaje para usted? ¿Que ya hay casi un 80% de personas que se han contagiado? Y no tenemos esos datos. Yo lo sé que no hay esos datos. Pero, más o menos, el comportamiento de la virología, ¿no? Más o menos, sabiendo eso, ¿usted qué creería? En porcentaje, Guayaquil tiene casi 4 millones de habitantes. No, no creo que el porcentaje ya hayamos llegado a eso. No. No, justamente, pues, estamos, como decirle, dispersando un poco para que el virus no esté en mucha concentración en donde que haya mucha gente contagiada. Está dividido en sectores, y eso creo que lo van a sacar en estos días unos datos ya sumamente oficiales, es decir, cómo ha ido creciendo los infectados y también cómo ha ido, pues, la sobrevida de aquellos que enfermaron y están en convalesencia. Entonces, no hay un dato muy, muy, muy certero todavía. Dicieron que en estos días, tal vez vamos a tener eso, es decir, los epidemiólogos necesitan datos para hacer sus curvas, para hacer sus cálculos, para ver el comportamiento. Sin esos datos no se puede, pues, aventurar mucho. Claro. O sea, que estamos esperando una inmunidad para la población. Y la idea sería eso, ¿no? Que ya todos nos contagiemos y que no nos enfermemos. Ajá. De esa manera, pues, ya podemos ir sacando a la población. Por decir algo, lo que se está intentando hacer es que a las personas que a lo mejor se enfermaron y no tuvieron síntomas, una prueba rápida, a ver si tiene anticuerpos. Entonces, si tienes anticuerpos, pues, lógicamente, puedes ir a trabajar sin riesgo. Ya te enfermaste. Ya te enfermaste. Exactamente. Claro, claro. Entonces, hay que cuidar a los que no se han infectado todavía. Claro, claro, claro. Esa es la idea que se está haciendo las pruebas rápidas también. Y si tuviste poco virus o mucho virus, igual tienes anticuerpos. O sea, igual te quedas con esa defensa. O los que tuvieron más virus te quedan con más defensa que los que tuvieron menos virus. Exactamente. Eso es una memoria inmunológica. Solo el hecho de haber tenido contacto con el virus ya provoca una reacción en el organismo con la producción de anticuerpos. Claro. Porque el virus es un agente extraño que no era conocido por el organismo. Entonces, todo agente extraño que ingresa al organismo produce una reacción inmediata donde el organismo monta una respuesta inmune con la producción de anticuerpos y evita la enfermedad cuando los anticuerpos le ganan una batalla al virus o a la bacteria. Así sea poco o mucho. La reacción. Exactamente. Cuando ocurre lo contrario, en cambio, el virus es más que el sistema inmune, lógicamente que se va a producir el efecto citopatogénico y la enfermedad, por supuesto. Muy bien. Interesantísimo, doctor. Pero bueno, vamos a ver. ¿Usted se enfermó, doctor? Justamente hoy me hice la prueba. Una prueba rápida y está negativa. Entonces, yo quería que salga positivo. Eso es como lotería. No, tampoco. Sí, exactamente. Entonces, falta un poco ir educando también para que se hace esta prueba rápida. La gente se pone contenta diciendo, me salió negativo. Claro. Entonces, lo ideal es que te salga positivo. Claro. Con eso, si ya tuviste contacto con el virus, y listo, ¿no? Sabe que mi hija no está acá. Ella no pudo alcanzar a regresar. Y, pues, ella me decía, mami, yo creo que tuve el virus en febrero. Entonces, ¿por qué? Pues tuve fiebre, tuve una gripe fuerte y tal. Y yo le dije, te felicito. O sea, yo también te felicito. Porque todo salió bien. O sea, no hubo drama grande. Ella tiene 23 años, ¿no? Solamente tendría que ese tipo de gente hacerse pruebas para ver si tiene anticuerpos y, pues, en ese momento saber si el virus estuvo o no. Exactamente. Entonces, es, como digo, pues, enseñar un poco a la gente, pues, que la determinación de anticuerpos sirve para ver si tuvimos contacto con el virus o no tuvimos contacto. Ahora. Sí, doctor, lo escucho. El rato que, como digo, yo me hice la prueba, yo dije, estoy seguro de que me había contagiado. Porque he estado en contacto con mucha gente que estaba con el virus, pero me sale la prueba negativa, como digo, y lo ideal era que me salga positiva. ¿Cómo se cuidó, doctor? Quiere decir que usted no tiene los receptores por el COVID. Puede ser, ¿no? Puede ser que pase eso con mucha gente, como ocurre con el VIH en un momento. en donde ya no se hace pruebas de VIH, sino se hace pruebas a ver si tienes el receptor o no tienes el receptor. Ah, bien. Claro, porque mucha gente... No lo diga muy alto porque comienza un... Mejor que piensen que así se van a contagiar. No, sí. O sea, lo real es eso porque alguna vez y nosotros hemos visto, pues, que hay mucha gente que ha convivido por un año, dos años, con una persona infectada de VIH y no se ha contagiado. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, justamente él no tiene los receptores para el virus de VIH y por ende no se contagió. Es la primera vez que yo escucho eso de los receptores. Voy a investigarlo aún más porque me parece muy interesante el tema de los receptores. Qué bueno estar hablando con un inmunólogo como usted para que nos pueda contar este tipo de cosas que realmente son nuevas dentro de todo lo que estamos viviendo y el mundo de la virología, ¿no? ¿No es cierto? Pues sí, realmente hay cosas muy, muy importantes que uno tiene que tener en mente. El rato que hay una enfermedad, que hay un brote, que hay una situación difícil y realmente pues que se debe pedir el consenso de gente experta para no cometer errores en el sentido de cómo manejar situaciones. Hay gente pues que ha pasado muchas circunstancias, hay científicos de importancia en el país, entonces que su voz siempre es válida también. Claro, así es. Y bueno, y ya para finalizar, doctor, también hablaba con otro médico y me decía que probablemente en abril la carga viral en Guayaquil fue tan fuerte que a través de alimentos que llevaban a las casas o a través de personas que se podían acertar, si sea a dos metros, pudimos muchos tener el virus y ni siquiera enterarnos. A mí, personalmente, este médico me dijo yo sé que es segura que tú, capaz que tuviste el virus. ¿En base a qué? No lo sé. Pero esa es una buena, digamos que es una buena, es un buen razonamiento. Pues bueno, realmente el virus es una partícula que cuando una persona expulsa, dice puede tener un alcance de dos, tres metros, pero el virus, ¿qué es lo que pasa? Que tiene un peso molecular y por gravedad y por su peso cae al piso y sufre una desecación y se muere porque no tiene una célula donde sobrevivir. Entonces, a veces decimos que ¿para qué fumigamos una calle? Es cierto que estamos malgastando recursos en el sentido de que el virus cayó al piso, la desecación lo mató. Entonces, no necesitamos, a lo mejor, como dijo, gastar recursos fumigando porque el virus murió. Entonces, la idea es también que muchas partículas virales que estén en los lugares donde haya mucha carga viral, pues lógicamente se desequen y mueran. Entonces, con eso tendríamos menos cantidad de virus que nosotros pudiéramos, pues, estar en contacto. De esa manera, pues, tendríamos una, como decíamos antes, un contagio pequeño que poca cantidad de virus y a lo mejor no nos va a dar, pues, y la enfermedad que sea tan agresiva. Otra circunstancia que está en veremos es el uso de guantes, ¿no? Lo critican mucho, ¿eh? Lo critican mucho. No, no sé, yo creo, si a mí me preguntan, digo, no sé qué debe usar. Es mejor el lavado de manos. ¿Por qué? Porque tú te vas en un taxi, el taxi tiene el volante, está puesto los guantes todo el día, porque no se ha cambiado. Ha entrado en el supermercado, ha cogido, y va y toca cinco manzanas y dice, ah, pues, no voy a llevar las manzanas porque no me gustaron estas verdes, y voy a coger estas rojas. Claro. Entonces, va a coger otra cosa y viene tocando 20 cosas en el supermercado con los guantes que están contaminados. Exacto. Y ya deja la carga viral allí. Exactamente. Si nosotros, en cambio, lavamos las manos y el detergente mata al virus, en los supermercados, pues, se tendrán que adecuar este tipo de cosas en donde haya un lavado de manos al entrar y otro al salir y el distanciamiento, ¿no? Entonces, realmente vamos a cambiar nuestros modos de vida y vamos a quedar con miedo a ir al supermercado, miedo a ir al cine, miedo a ir al fútbol. Hasta que tengamos la vacuna, ¿no? No hay duda. No hay duda. Doctor, y ya para finalizar, ¿Usted cree que la carga viral en Guayaquil haya disminuido? ¿Que el virus esté menos fuerte, menos robusto? Creemos que sí. Por los datos que hasta ahora hay, pues, la mortalidad ha disminuido. Entonces, quiere decir que a lo mejor la cepa muy agresiva también ya se fue y puede estar otra cepa que sea menos agresiva y que ya no produzca tanto efecto devastador como la cepa que tuvimos en el mes de marzo y abril, ¿no? En marzo y abril. Exactamente. Mi querido doctor Hernán Giles Morejón, jefe del Servicio de Inmunología del Hospital del IES, de los Egos estuvo con nosotros. Muchas gracias por recibirme esta llamada, mi querido doctor. Un abrazo para usted. Igual, Mariela. Cuídate y nos veremos pronto. Un beso. Bye. Chao doctor. Adiós. Chao. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al Auspicio T. Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jelly Car 40G, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden, Iberis. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marielatv.com www.marielatv.com